Tú vas a perder, vas a arder, daño causé y un oso adrapé, su piel arranqué y como ropa usé, su pelo como ven, me van a temer, fui atroz y a todos intimide. Fui a Dax, Mordax, tus cuentos son como una estrella fugaz, desnudo fui, yo no creo que seas capaz, mira mi antifaz, no sé, ni un disfraz, yo soy más locuaz y les doy emoción. ¡Un duelo! ¿Eso crees? ¿Quién te crees? ¡Un duelo! Tú tienes el cerebro de un pez, ya puedo ver que no tienes visión, un lago de sangre fue de mi atracción, redecoré mi casa con la testa de un dragón, la muerte y la masacre fue mi vocación. Sí, tal vez tenga cerebro, pero yo tengo unos cinco en mi gran cinturón, por poder, voy a romper un cráneo más y va a doler, soy... ¡Un duelo! Un maleante sin igual... ¡Un duelo! ¡Soy un hombre fatal! ¿A tu enemigo mataste? ¡Qué triste! Pues yo maté a mi gente, no es mal chiste, me enojo tanto que me desorbita cortar las plantas de mi abuelita. Mejor no, eso sería muy... ¡Loco! Ok, DJ, ¡alto! ¡Atención! Mira qué ropa, qué mal, parece que te vistes como animal, más mírame a mí, visto yo como rey, bajo mi cuello un collar, pues el amor es mi ley. Y una sortija, me gusta lucir, aunque vaya desnudo, yo me puedo exhibir, yo... ¡Un duelo! ¡Oh, y me pinto de azul! ¡Un duelo! Soy mucho mejor que tú, aún mejor soy que tú, soy el gran barbón, eres una escoria y un pobre guasón, ya basta de historias, la conclusión es que solo eres un gran llorón. ¡No! ¡Mami!